Aquí las presento, ella es María José Esteves, ¿cómo te va Majo? Muy bien Carolina, estamos acá en el canal, así que gracias por invitarme y por incluirme también en tu... En tu notado. En tu notado, exacto. Bueno Majo, contanos lo que nos trajiste, porque nosotros con Majo, para contarle un poco a la gente, estuvimos recorriendo varias bandas de posadas, la idea es mostrarles las bandas que tienen un espacio, que tienen un lugar donde mostrar su música. Entonces una de las bandas que estuvimos viendo es la banda 2.20, pero quiero que nos cuentes de qué se trata esta banda, cómo la conocimos, quiénes son. Bueno Caro, 2.20 se inició alrededor de un año y medio, son de posadas, esos son tres integrantes, el cantante es Elio Ilkoff, también acompaña con la guitarra, Gino Camisi en bajo y coros, y tenemos a Christian Reineck en batería. ¿Qué tipo de música tocan o cuáles son las influencias que ellos tienen? Bueno, las influencias musicales de ellos es principalmente el rock, pero las bandas que más o menos ellos siempre mencionan es Alette Zeppelin, que se los ve a flor de piel, más o menos Jimi Hendrix, Jack White, The White Stripes, y bueno, esas son las bandas que ellos hacen tributo, pero sus temas son propios. Ah, ellos hacen sus propios temas. Sus propios temas, exacto. ¿Y tienen algún disco grabado? ¿Qué te comentaron? Sí, ellos sacaron un demo últimamente con tres canciones donde ellos muestran al público sus canciones más relevantes, pero ellos están en proceso de sacar un disco que próximamente va a estar a la venta y ellos van a hacer sus publicidades y bueno, es eso. Imajo, te hago una pregunta más. Una de las cosas que hablábamos, que me comentabas antes de empezar el bloque es que los chicos decían que no tenían muchos lugares para hacer recitales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Exacto. El problema es que muchas veces está entre medio el problema de la falta de lugares por cuestiones del ruido, por cuestiones de que por ahí hay muchas trabas que hay que superarlas y que esto hace que se dificulte encontrar un lugar para poder tocar. Entonces lo que ellos proponen es que el gobierno a veces tome una medida y pueda darles un espacio a los músicos donde ellos también puedan ganar cierta suma de dinero para que solventar los gastos de transporte y ese tipo de cosas que conlleva lo que es un recital. Claro, lo que cuesta. Los chicos contaban de que también la clausura que hay de varios lugares donde se toca, que se abren los lugares, los bares y luego se cierran donde suelen tocar banda. Pero bueno, vamos a ver primero qué nos cuentan ellos y después si queda algo nos seguís comentando de qué se trata esta banda, de qué se trata 2.20. Así que vamos a ver la nota que tenemos un poco de música y un poco de fotos también de los chicos. Veamos la nota. En febrero de 2011 porque la idea era empezar a tocar, a hacer algo de ruido porque siempre nos juntamos a tocar con Gino y también había una cierta conexión. ¿Somos primos? Siempre había una cierta conexión con Cristian, el baterista, también de otras bandas. Así que fue un día organizarnos y juntarnos a empezar a tocar unas canciones que siempre nos gustaron y casi, casi como por accidente no nos surgieron antes. Creo que el día clave fue cuando nos juntamos a ensayar. Vino un baterista de Buenos Aires y la idea era conocerlo, fue un baterista de banda que nosotros escuchamos y él me dijo, acá está el bajo, te animás a zapar un ratito, a hacer ruido y nos dimos cuenta que había mucha química musical entre nosotros y nos salían todas las cosas, o sea, con una mirada, ya nos damos cuenta de qué tocar, cómo seguir, si parar. Nos juntamos a ensayar después y nos dimos cuenta que la mayoría de los temas que hoy en día tocamos salen de una simple zapada o improvisando. Claro. ¿Cuál es el número de integrantes? Tres, el número mágico. Muy bien. ¿Tienen temas propios? Sí, sí, tenemos aproximadamente nueve o en proceso nueve, en realidad terminados, terminados que están en el, que son los temas que se grabaron para el disco, son siete, pero hay nueve en proceso de ser terminados, así que esos son los que tenemos por ahora. ¿Y quién escribe los temas? Y los temas no hay una conducta de escritura, sino que a veces yo vengo con una idea, un riff, o viene él, alguna parte de la letra y tratamos de ensamblar todos juntos, o sea, siempre hay ideas constantes en el ensayo. Pero sí, la mayoría de los temas salieron, como te dije, nos juntamos con la música nomás, con el sonido, y después la letra va saliendo ahí, en base a lo que suena. ¿Tienen alguna temática en particular que estos temas tratan? No, no, no. O sea, en realidad las canciones nos esforzamos de que la música sea lo importante y lo que ponemos más empeño. Después, tal vez, lo que sean las letras, no hay una temática o un solo tema de que hablamos siempre, sino que es ver por ahí de cómo va la canción, alguna idea que tengamos, todo depende del momento de lo que sale, no hay una sola manera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Los chicos veíamos un poco oscura, pero bueno, es el lugar donde ellos se ensayan, porque nuestra idea es ir a los lugares donde los artistas se preparan para salir. Entonces, bueno, a veces nos juega un poco en contra del tema de las luces y eso, pero no importa. Contanos, Majo, el último tema me decías que es un tema propio de ellos. Así es, Caro, se llama Very Strong and Loud y ellos lo compusieron en realidad en un tributo a Robert Johnson, que es también un artista que ellos admiran muchísimo. Entonces, bueno, a partir de esa admiración hicieron ese tributo con esa canción Very Strong and Loud. Bien, Majo, y te hago una última pregunta de los chicos. ¿Están por tocar? ¿Tienen algún evento que tengan ahora programado para que los podamos ir a ver o todavía no tienen? Las últimas cosas que me llegaron me dijeron que todavía no hay nada planeado, pero en cuanto sepan algo me avisaban y entonces yo te puedo avisar. Entonces le hacemos también la propaganda por acá. Bueno, entonces ahí lo vamos a tener. Vamos a estar viendo un poco a 2.20 cuando tengan algún evento, porque ya han tenido eventos anteriormente. Eso sí sabíamos. Así es, así es. La última vez que tocaron lo hicieron en la Bionda junto a RPM, otra banda de rock and roll, y a Fortaleza, que bueno, es un poco un rock más fuerte, pero sigue en la misma línea. Bien, bueno, entonces ahí lo teníamos a los chicos de 2.20 tocando, conociendo un poco esta banda posadeña que nos sorprende, un rock de los jóvenes que nos vuelve a sorprender.